Ayer me contaron una cosa, de esas que no esperas oír Mucho menos cuando habla de ti Dime que fue que fallé, que me faltó, que me entregué Aquí me tienes ahora, pensando en poder devolver el tiempo ¿A dónde te me fuiste? ¿En qué momento del camino te perdiste? ¿En dónde te metiste? Me pregunta el corazón ¿Qué le respondo? ¿A dónde te me fuiste? ¿En qué momento del camino te perdiste? ¿En dónde te metiste? Me pregunta el corazón ¿Qué le respondo? Hola que tal, soy su amigo Cornelio Vega Y Ramón Vega Y queremos invitarlos a que no se pierdan ¿A dónde te me fuiste? Esta canción que viene a dueto con nuestro compa Mike Bahía Desde Medellín, no se lo pierdan, aquí andamos grabando el video Bueno, les cuento que ando de anfitrión Aquí en la ciudad de Medellín Haciendo este video con mi hermano, con el equipo de mi hermano Pero también trabajando con hermanos que vienen de México Con Cornelio, con Monchi, con Valentín Con los Vegas Brothers, como les digo yo Tenemos una canción muy bonita que presentarles Y eso, pero abrazo de Dolores Es puro abrazo de despedida, es un compañero de trabajo Un poquito más perdonado Y corta Lindo Ya no sé qué decirle, ya no sé qué inventar Ya no quiero mentirle, te diré la verdad Es imposible dejarte de pensar Dime qué tan posible es que te iba a besar Si fuiste tú Si fuiste tú Lo que he perdido tu nombre Solo quiero cada vez A tú Tan solo dime si tú quisieras revivir esos momentos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!